Existen varios remedios populares para quitar el hipo, beber agua al revés o que alguien nos asuste, colocarse de cabeza, chupar un limón. Sin embargo, según Daniel Pagua, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, hay formas más eficaces. Tomar un poco de agua fría, hacer cargas con agua fría, contener un poco la respiración, respirar en una bolsa de papel. Hay una maniobra que se llama de valsalva, que es colocar la mano en esta forma y con los nudillos hacer una poca de presión por debajo de las costillas y contener la respiración. Y esto cobra sentido si sabemos qué es el hipo. Es una respuesta del cuerpo refleja, que consiste en la contracción de los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, de tal forma que tiene una contracción conjuntamente con los músculos accesorios de la respiración y un cierre de la vía aérea superior, por lo que va a generar ese ruido característico como de jic. Existen tres tipos de hipo, el único cuando es por una ocasión, el agudo, que dura menos de 48 horas, y el crónico, que dura más. Se han definido alrededor de 100 factores. Los que más se han estudiado y se han relacionado con el hipo son gástricos y algunas causas torácicas. El reflujo o la gastritis son algunos de los factores vinculados a causas gástricas. El consumo abundante de alimentos, los alimentos muy condimentados o picosos van a desencadenar la respuesta del hipo. El reflujo gastroesofágico, problemas de esófago, problemas de la garganta. También hay factores relacionados con las emociones. Como la depresión, la ansiedad y el estrés. Esto llega a ocurrir cuando sin darnos cuenta hiperventilamos debido a una situación que nos estresa. Aunque conocemos estrategias para aliviarlo, el hipo guarda secretos. No se conoce exactamente cuál es la finalidad. No es como otros reflejos, como el estornodo o la tos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.